Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Red Dead Redemption 2 Próximo juego de Rockstar Games, ok? Y esto era algo que quería hablarles el día de hoy Ya que recientemente se ha hablado y se ha filtrado un poquito este tema Referente al próximo titulo de la compañía de Rockstar Games Y también recuerden que se viene lo que va siendo L3 Y recientemente Ubisoft había hecho como una pregunta relacionado a su nuevo titulo de Assassin's Creed Y decía aparte de este titulo como que otros titulos ustedes les gustaría comprar, ok? Y dentro de todos estos titulos vemos algunos destacados como Just Cause 3 También como lo que sería el Black Ops 3 Y también sale hasta abajo como este tipo de Surbi Diciéndonos la opción de Red Dead Redemption 2, no? Y muchísima gente desde que vieron esto se han puesto a especular y hablar unas cositas más Recuerden que Red Dead Redemption salió en el año 2010 Y fue el juego del año Fue un juego que la verdad fue espectacular Y para los que no lo conozcan es un juego a mundo abierto El cual nos permite desenvolvernos en distintas historias Como ser un vaquero y vivir una vida del viejo oeste Al más puro estilo tipo Grandef Auto Pero sin ser tan maldito Ya que ahí tenemos que mantener un respeto y poca cosa más, no? No les digo más de la historia porque sería un spoiler Pero si ustedes recuerdan el final del juego a los que lo hayan jugado Como que queda una historia pendiente Y nos dan ganas de saber que va a pasar justo después Relacionado con el hijo del protagonista Entonces Si ustedes recuerdan toda esta historia Además de que Rockstar Games es una compañía que saca juegos buenísimos Y lo bueno que tiene es que no solo saca un título del mismo y ya, no? Como pudiera ser Activision Que luego solo se dedica a sacar los Call of Duty y lo saca muy seguido Sino que Grandef Auto se dedica, bueno más que nada la compañía de Rockstar Games Se dedica a sacar un título distinto cada cierto tiempo, pudiéramos decir cada año Y la verdad que son bastante buenos La verdad que yo espero muchísimo un Red Dead Redemption 2 De hecho si hacemos más que nada un reencuento de la saga Este sería el tercero de la línea de Red Dead ¿Por qué? Porque el primero fue el Red Dead Revolver que salió para la Playstation 2 y la Xbox Y luego el Red Dead Redemption que ese salió para la Xbox 360 y la Playstation 3 Seguramente este vaya solo a salir para la Playstation 4 y la Xbox One Puesto que ya creo que no se van a interesar tanto para los nuevos títulos Solo para los títulos viejos o algunos juegos si se van a incluir Pero pues eso es cosa aparte, no? Entonces como lo ven esto es algo que está sumamente interesante A mi me gustó muchísimo el Red Dead Redemption cuando fue su época Ya que eran unos gráficos brutales y a mi me encantaba como se veía Además de que la historia era bastante bueno y el mapa para su época era bastante gigantesco Ya que se desenvolvía en todo el desierto Además de que compartía una pequeña historia con México Y tenías que cruzar a México y no, a mi me encantó ese juego Y me gustaría volver a jugarlo Además de que es algo totalmente distinto Y a toda la gente que le guste el Grand Theft Auto Les aseguro que si compran Red Dead Redemption no se van a desilusionar Puesto que es bastante similar en el aspecto de la tercera persona Y estar en un mundo totalmente abierto Eso sí que en vez de haber coches va a haber caballos Pero la verdad que sigue siendo un título brutal De hecho yo he subido algunos gameplays y a mi me gusta bastante el juego Puesto que está bastante bueno Así que chavos díganme su opinión en los comentarios Díganme que juego ustedes esperan de los nuevos que van a salir Díganme si el Black Ops 3 o cualquiera de estos títulos Yo sinceramente los que más espero es el Black Ops 3 Y el Red Dead Redemption 2 en caso de que sí sea También hay una pequeña posibilidad de que tal vez nos presenten otro título De Grand Theft Auto como pudiera ser una historia O capítulos que vengan de San Andreas Que nos expliquen un poco más de historia Como qué habrá pasado con CJ y poca cosa más Entonces chavos díganme su opinión en los comentarios No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal si no están suscritos En la descripción les dejaré mi Twitter Para que me sigan y compartan este video con sus amigos Sin más que decir me despido Adiós